Con la ilusión de seguir en la línea del otro día con el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, creo que el equipo hizo un partido, líneas geniales muy completo y evidentemente con ganas de seguir en esa misma línea, pero bueno, al final el día del Atlético de Madrid ya está olvidado, tenemos un partido ya mañana, o sea que, nada, trabajando lunes-martes para llegar lo mejor posible. ¿Qué destacas del Betis? Bueno, es un equipo muy valiente, creo que además en su campo, donde lleva una racha muy buena, es un equipo con una presión muy alta, con una presión que te incomoda mucho, que no te deja pases fáciles, es uno de los equipos que menos pasos permite antes de una acción defensiva, por lo tanto, bueno, esperamos un Betis muy, muy agresivo ya desde el inicio y que trate de, bueno, de tratar de robarnos lo más arriba posible. Sí, fue la primera jornada, bueno, ha llovido mucho ya desde entonces, creo que ni nosotras somos las mismas que en la primera jornada, ni creo que el Betis sea el mismo equipo, pero bueno, en definitiva, lo que sí es, es igual de buen equipo que en la ida, eso seguro. ¿Cuántas gestiones? No, 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 sí que, bueno, hay que esperar un poquito a ver Jordan, estamos en las últimas pruebas, creemos que va a poder estar, sufrió un golpe contra el Atlético de Madrid el domingo y, bueno, hay que esperar, aunque, bueno, parece que sí estará y luego, bueno, sí que, sí que recuperamos a Gara y a Lice, que, bueno, los últimos, ya el partido el domingo estuvo con molestias, aunque estuviera en el banquillo y ya está en perfectas condiciones. Bueno, Miguel, la semana pasada ya tuvisteis dos partidos, esta semana a través del torneo jornal, no sé cómo afecta eso a la preparación y cómo está el equipo físicamente. Bueno, el equipo está bien, sí que evidentemente con carga de partidos, creo que el mes de enero, aunque empezamos hoy cambio de mes, pero, bueno, prácticamente el mes de enero ha venido muy, muy cargado de partidos, pero, bueno, creo que tenemos plantilla para, bueno, pues para poder adaptarnos, ¿no?, a jugar cada tres días y, bueno, el equipo al final con muchísimas ganas y muchísima ilusión de que llegue ya el partido de mañana, que va a ser muy duro. Bueno, de la misma manera, de la misma manera que siempre. Al final, sí que creo que nos vamos a enfrentar a contextos, la verdad es que bastante diversos, porque creo que el Betis maneja unos registros completamente diferentes al Sevilla, también incluso el Atlético de Madrid los registra diferentes, entonces, bueno, creo que tenemos que adaptarnos rápido, prácticamente en dos días, a los diferentes contextos que nos vamos a encontrar, pero, bueno, creo que el equipo, si algo ha demostrado es que sabe dentro de su idea y dentro de su forma de hacer las cosas, es, bueno, tratar de adaptarse a lo que también los rivales nos proponen. Bueno, nos da, sí, nos da gol, nos da presencia en juego directo, presencia en, bueno, en todo el trabajo defensivo, bueno, es una jugadora al final con unos registros que nos da mucho y la verdad es que, bueno, muy contento de que esté ya de nuevo con nosotras. Bueno, es un poco raro, es un poco raro jugar un miércoles a las 12, ¿no?, está claro, pero bueno, al final, en cuanto a hora, es la misma que estamos llevando casi la gran mayoría de partidos en casa, entonces, si atendemos únicamente a los, bueno, al tema deportivo, no nos va a cambiar mucho, ¿no?, como si fuera fin de semana, o sea que por ese lado, por ese lado, bueno, tranquilo y sabiendo que sí, que siendo miércoles, pues es un poco la hora, la hora un poco rara, pero bueno, nos adaptaremos como siempre. Gracias.